Entre las novedades encontradas durante la visita a esta provincia, resaltó la creación de un software ideado por especialistas de la Universidad de Cienfuegos, experiencia a extender al resto del país por su impacto para conocer con precisión la demanda de cada municipio, a tenor del fondo habitacional y la situación social local, entre otras variables. Al decir de Tomás Vázquez Enríquez, director del Grupo Nacional encargado de ese Frente de la Economía, estos resultados en el centro sur de Cuba responden a un sistema de trabajo aplicado por años en el que intervienen de forma armónica y unida organismos y empresas rectorados por los gobiernos municipales del Poder Popular. No obstante al loable avance del programa, Vázquez Enríquez apreció que aún existen potencialidades y reservas para un mayor uso de las materias primas endógenas, tanto de aquellas derivadas de productos reciclables como las naturales. En tal sentido, ilustró el empleo de la arcilla en la elaboración de ladrillos y racillas para impermeabilizar cubiertas, sobre todo en un momento en que existe déficit de cemento. Actualmente, el país concentra sus esfuerzos en avanzar en las tres modalidades constructivas contempladas en el programa de la vivienda, el plan estatal, el esfuerzo propio y los subsidios con la llamada célula básica habitacional, donde se necesita una mayor dinámica de ejecución en Cienfuegos, precisamente porque son estas vías a través de las cuales se beneficia el mayor número de personas. De acuerdo con Reinaldo Gómez Hermida, coordinador de tareas y programas del gobierno provincial, el programa de la vivienda se ha cumplido en la provincia por cuatro años consecutivos. En tanto, en lo que va del presente hasta abril, se habían entregado 260 capacidades de las 234 planificadas, lo que ha permitido mejorar el fondo habitacional del territorio. Alien Armas Enríquez, Notisur.